Y en el marco del miércoles productivo hay actividad presidencial en este momento y nosotros vamos a compartir también con ustedes, invitando a la población a que vean. Veamos. Buenas tardes Venezuela. Y salió el sol. Luego del chaparrón, hoy tenemos miércoles productivo, planificado para mostrar los avances, los logros en toda la producción de alimentos, en todo el desarrollo del gran motor agropecuario agroindustrial. Vamos avanzando, miren. Impresionante lo que es el crecimiento de la inversión en Venezuela, el crecimiento de la actividad agrícola, el crecimiento de los resultados concretos para el abastecimiento de todo el país, de todas las comunidades, de los mercados, para el alimento del pueblo, que es lo más importante. Y son miles de productores de todos los tamaños, desde los conuqueros más pequeños, los finqueros más grandes, las haciendas, las super haciendas, bueno, las grandes extensiones públicas, con los campesinos, con las campesinas, mixtas, privadas, a todo nivel. La producción del campo, la producción del campo avanza. La Venezuela verde y bonita avanza. Pero hoy, bueno, tuvimos un chaparrón tremendo. Por eso es que digo, sale el sol después del chaparrón. El saludo empezó en la madrugada. Afectó varios estados, varios estados. Aquí en la Gran Caracas, la capital, en el estado Miranda, en La Guaira. Hubo afectaciones fuertes, que ya aquí el ministro Remigio Ceballos ha informado al pueblo, nos ha mantenido bien informados, vicepresidente de Seguridad Ciudadana, almirante en jefe Remigio Ceballos. Ha habido afectaciones. Efectivamente, aquí tengo el informe, en el estado Barinas, en el municipio de Antonio José de Sucre, se desbordó el río Socopó. Allá, a la gente de Socopó, teníamos al ministro de Comunas, Jorge Arreaza, en un pase productivo que vamos a hacer. Pero le dije, vete hasta Socopó a apoyar al pueblo allá, en el río Socopó. A apoyarlo. Pueblo huérfano, el pueblo de Barinas. Huérfano, huérfano, huérfano. ¿Dónde estará el gobernador? Averígueme dónde está el gobernador. Porque estuve llamando para que fuera a atender a la gente de Socopó, y no sé dónde está el gobernador de Barinas. Averígueme ahí. Averígueme, por favor. Rápidamente, ministro Tarek. Ministro Ceballos. Averígueme. Allá está el compañero ministro de Comunas, Jorge Arreaza, atendiendo y apoyando al pueblo de Socopó. Igualmente en del Tamacuro, en el municipio de Casacoima. Allá están afectadas 118 viviendas. En el estado de Aragua, para donde iba, yo iba para el estado de Aragua. Allá, a un sembradío hermosísimo. Queda pendiente, pues, el viaje para allá. Bueno, porque, bueno, la gobernadora tuvo que irse a su puesto de comando a atender, porque en el estado de Aragua, bueno, se estaba cayendo al cielo. Allá ha afectado el municipio de Tobar, en Puerto Maya. El municipio de Girardot. Allá hay deslizamientos de terreno. Municipio de Tobar, por acá. En el lado de la colonia de Tobar. Igualmente, más abajo, hacia el Junquito. Aquí en Caracas, también afectaciones fuertes. En Coche, aquí en las veredas. En Petare, etc. En Zulia, en el municipio de Semprún. También en el estado Cogedes. Allá, también en el estado Mérida. Afectaciones por este chaparrón tan duro que cayó en el estado Táchira. Bueno, ahí tenemos. No sé si tenemos contacto con el compañero Jorge Arriaza en Socopó. O con el compañero Freddy Bernal en Táchira. Bueno, vamos a, antes de entrarle a los temas y los anuncios del miércoles productivo, miércoles verde, de la gran misión agro-venezuela, que cumplen dos años de su reimpulso exitoso. Hay que decirlo. A dos años del reimpulso exitosísimo de la gran misión agro-venezuela, Venezuela es verde. Venezuela es productiva. Venezuela es próspera y abundante. Bueno, antes de entrarle al tema, vámonos con Freddy Bernal. Atención, Freddy Alirio Bernal Rosales, gobernador plenipotenciario y soberano del estado Táchira. Adelante. Buenas tardes, compatriota presidente Nicolás Maduro. Sí, bueno, efectivamente las lluvias han impactado fuertemente el estado, especialmente en tres municipios. Entrando a la ciudad de Caracas, entrando a la ciudad de San Cristóbal, el municipio Fernández Feo, ahí hubo afectaciones graves y se cubrió la entrada al estado y ya se está despejando. Luego en la frontera hacia Colombia, en lo que es Capacho Viejo, que usted lo conoce perfectamente, un sector llamado La Chicharronera, ahí hubo una gran cantidad de agua que socavó la vía y, bueno, está a punto de dejar aislado San Cristóbal con la frontera. Exactamente lo que usted está viendo ahí ahorita, se llama el sector La Chicharronera, eso es una quebrada, se desbordó en una parte alta y lo que usted está viendo ahí es el paso entre San Cristóbal, Capacho, Vía, hacia San Antonio del Táchira. Pero la parte más afectada que tuvimos el día de hoy, la parte más afectada de esta lluvia, es el sector La Granzonera, eso queda en el municipio Capacho Viejo, pero en vía hacia Rubio. Bueno, ahí el impacto de las aguas causó una saturación del suelo y hay 28 viviendas totalmente desplomadas, la pérdida de la vivienda es total. Quedaron damnificadas 140 familias, donde se cuenta un gran número de niños, algunas personas con discapacidad, abuelos, y bueno, ya le estamos dando atención integral, no solamente los abordamos con vacunación, con atención integral, estamos haciendo una evaluación del terreno, me he comunicado con el alcalde de Capacho para ver la posibilidad de qué terrenos ejidos tienen disponibles para luego, en coordinación con el ministro de Vivienda, poder construir allí unas viviendas por autoconstrucción, con qué viviendas que aporte el gobierno que usted percibe, presidente. Así que bueno, es normal ya en Táchira, cada vez que hay estas afectaciones de lluvia, se produce gran impacto porque el Táchira es una zona llamada arcillas expansivas, que cuando se satura el terreno, bueno, hay desplazamientos permanentes, ya es parte de la normalidad, pero bueno, tenemos capacidad de respuesta. Eso que usted está viendo ahí, presidente, es la zona donde se desmoronaron 28 viviendas en su totalidad. Ya esas personas las estamos ubicando en refugios solidarios y se está haciendo el levantamiento del terreno para buscar la alternativa de fondo. Adelante, presidente. Bueno, estamos muy atentos, Freddy. Y sabes todo el apoyo, todo el equipo de gobierno siempre activado, el Táchira siempre sufre mucho, por la misma topografía, la geografía. Tarek es de Mérida, es también por allá andino, Tarek, ministro, compañero, es andino, andino. Parece más táchirense que merideño porque él es del Vigía. En el Vigía siempre ha habido una gran población árabe y colombiana. Tarek es árabe, colombiano y venezolano. Vallenatero, le gusta mucho el vallenato, Tarek. Y estamos muy pendientes, Tarek, vamos a estar pendientes de Freddy. Todos los recursos que Freddy necesita hay que depositárselos para, como gobernador él actúe, ministro Ceballos, pendientes del Táchira, siempre muy pendientes del Táchira. Táchira, a mí me corre sangre táchirense. Táchirense, de ahí de Capacho Viejo, Capacho Nuevo, Rubio, sangre táchirense con mi abuelo, Pablo Antonio Moro Rodríguez, de Rubio, presente. Nicolás Maduro Moros, nieto de Pablo Antonio Moros Rodríguez. Ah, sangre táchirense. Mirense, por aquí, por eso es que no descanso, soy trabajador, no duermo, estoy todo el tiempo labrando, laburando, pin, pum, pa, pin, pum, pa, todo el tiempo. Ahí va Maduro, ahí va Maduro, pin, pum, pa. Ah, y el enemigo en la lona, y los problemas atendiéndolos. Pin, pum, pa, pin, pum, pa, ahí va Maduro, al enemigo, dándole duro, pin, pum, pa. Ah, ¿qué tal? Te hago tu trabajo, te hago tu trabajo. Freddy, todo el apoyo. Sigue ya, pues, pendiente. Tenemos otro pase. Hoy, miércoles productivo, miércoles verde, bueno, tenemos este chaparrón gigantesco que cayó sobre Venezuela, sobre en Petare, aquí, mi amada Petare, allí en el municipio de Sucre, ahí está José Vicente Rangel Ávalo. Estuve pendiente porque se desbordaron las quebradas, se desbordó el guaire. Estuve viendo ahora, antes de empezar esta jornada de trabajo, este programa, estuve viendo que ya estaban en las labores de limpieza. Bueno, porque el chaparrón aquí en la Gran Caracas lo vivimos intensamente. Nos llovió desde las seis de la mañana, aproximadamente, sin parar. José Vicente Rangel Ávalo, háblame, ¿cómo está Petare? ¿Qué necesitas? Adelante. Amigo, ¿cómo está usted? Bueno, presidente, sí, fue muy fuerte la caída de agua, como usted lo está comentando. El río Guaire, bueno, se desbordó en tres sectores muy fuertes, allá en el llanito, porque todo el agua que baja, que atraviesa la Gran Caracas, desemboca, cae en el llanito. Entonces, bueno, ahí hay que hacer un dragado para bajar, quitar la sedimentación, para tratar de que no vuelva a ocurrir esto. Tenemos tres sectores afectados bastante, sector la línea Jóvita, que se llama, el otro sector se llama El Hueco, y el otro calle Los Bomberos. Son aproximadamente, presidente, unas 120 familias. Bueno, gracias a Dios no perdieron los hogares, la desgracia humana, nada más perdieron los enseres, muchos enseres se perdieron, ¿no? Y bueno, estamos todos abocados allí, están los bomberos, está Defensa Civil, está Protección Civil, está la policía, varios cuerpos policiales apoyando, como la policía bolivariana, la policía de Sucre, llegaron, llegó la gente de la gobernación también. Y bueno, entre todos estamos, estamos, bueno, reparando los daños, haciendo el censo social. Hay mucho, mucho lodo en las calles, están totalmente colapsadas, pero ya llegaron las maquinarias, yo me comuniqué con el Ministro de Infraestructura, ¿no? El General Paredes la mandó apoyo, entre las maquinarias que nosotros tenemos, bueno, ahí estamos haciendo el trabajo, presidente. Como usted lo comentaba. La mandación en Petare dura, y el Guaire se creció, el Guaire se creció. Hemos tenido problemas con la comunicación con el alcalde de Petare, alcalde del municipio de Sucre, del estado Miranda. Vamos a ver si podemos retomarlo, porque él nos estaba haciendo un resumen de todas las acciones que están tomando, y sobre todo, bueno, ¿qué más necesita? José Vicente, si me escucha, por favor. Adelante, José Vicente. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Presidente. ¿Aló, presidente? Adelante. Presidente. ¿Aló, presidente? ¿Me escucha? Te escucho perfectamente. Adelante, José Vicente. Bueno, presidente, como le estaba contando, bueno, sí, el Guaire se desbordó y pasó por encima de la calle y subió metros, más de un metro, metro, metro y medio, dentro de las casas. Bueno, no hubo ningún hecho que lamentar de vida humana. Lo que sí es que alrededor de unas 120 familias perdieron los enseres, ¿no? Estamos abordando ahorita a las familias, haciendo el censo social, a ver cómo se les puede ayudar, ¿no? Este, y bueno, estamos todos abocados, los bomberos, protección civil, la policía bolivariana, la policía de Sucre, todos, y las maquinarias. Yo hablé con el general Paredes, mandó unas máquinas, luego nosotros pusimos las que tenemos nosotros también, y bueno, estamos sacando todo el lodo que dejó la crecida del Guaire, y como le, no sé si se escuchó, que todo el río, el río Guaire que atraviesa la Gran Caraca, desemboca en el sector la línea del Llanito. Entonces, allí habría que también hacer, más adelante, un dragado para bajar la sedimentación que hay para que no vuelva a ocurrir también esto, presidente. Correcto. Ese es tu trabajo, Pepe, preparar el dragado, y mi trabajo es apoyarte. Prepara el dragado, lo dejo en ti, lo delego en ti. Hay que hacer todo ese dragado como parte de los trabajos de la alcaldía, y el gobierno nacional apoyándote. Cuenta con todo el apoyo. Petare, de aquí se va el ministro Ceballo directo, a coordinar contigo personalmente para con tus ojos ver el tema, con verse el tema del dragado para darle el apoyo financiero, monetario, para que la alcaldía del municipio haga su trabajo, haga el dragado. Vámonos directo entonces con el ministro Arriaza. No hemos podido comunicarnos con el gobernador de Varina. Por favor, tengo una información preliminar y no la quiero creer. No quiero creer lo que me están diciendo el gobernador de Varina en este momento. No lo quiero creer. Le doy el beneficio de la duda, pero le doy el pase al ministro Arriaza, quien estaba en una actividad productiva, donde íbamos a hacer un pase, y le di la orden, se fuera a Socopó. Adelante, compañero Jorge Arriaza, ¿cómo está la gente en Socopó? ¿Qué pasó con el río? Buenas tardes, presidente. Bueno, aquí estamos en Socopó, parroquia Ticoporo, municipio Sucre, Varinas. En horas de la madrugada, el río Socopó, bueno, se fue de su cauce. Esto dado a las lluvias en el estado de Mérida, en un sector que se llama Quimó, el río Boscon Boco, que, bueno, muchísimo caudal de ese río que tributa al Socopó, bueno, se fue de su cauce. Hace 30 años que no había un fenómeno como este, no se vivió un fenómeno como este aquí en el municipio de Sucre, Varinas. Tenemos 2.288 personas afectadas, 572 familias. Apenas nueve familias perdieron todo. Las estamos ya atendiendo. El alcalde Salvador Guerrero desde horas de la madrugada ha estado activo con todas las instituciones del Estado Revolucionario. Presidente, muy agradecido. El pueblo, Ministerio de Transporte, Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, por supuesto, Lacan TV, Corpo ELEC, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, donde tenemos un refugio activo, donde, bueno, están 51 familias hasta este momento, 53 familias. Y, bueno, la situación, el río ha bajado, pero nos informaba, acabamos de hablar con la gente de Protección Civil, por supuesto, Protección Civil, las Fuerzas Armadas han estado presentes desde el primer momento, y la gente de Protección Civil en Mérida, en este sector, Quimó, que limita con esta zona, nos dice que allá está volviendo a llover, está creciendo mucho el río. Y el problema, Presidente, es que se rompió un muro de contención a tres kilómetros aquí de donde nos encontramos, en la vivienda de una familia aquí, en Socopó, se rompe ese muro de contención, ya se están haciendo las evaluaciones para, en cuanto las aguas bajen un poco, abordar ese trabajo de reparación, porque es primera vez que ocurre. De manera, Presidente, aquí está todo el gobierno revolucionario presente, coordinado, desde la madrugada, está llegando en este momento una gandola con enseres, con colchones, que envió el ministro de Interior y Paz, el ministro Ceballos, Protección Civil, el general Pérez Ampuera, ha estado pendiente en todo momento de lo que está ocurriendo, y aquí, bueno, el pueblo, el poder popular, hay maquinarias, Presidente de Comunas, que las prestaron para asumir la limpieza de las calles, hay maquinarias de Corsobaín, que es una empresa del Ministerio de Transporte, hay maquinarias de privados, que están afectados, sobre todo, en las márgenes del río, y bueno, vamos a hacer una evaluación también para poder apoyarlos, para que recuperen su capacidad productiva, a pesar de lo que ha ocurrido en las últimas horas, y estamos alerta ante la probable de nuevo situación que se pueda presentar, porque está lloviendo en Mérida, y el río Socopo está recibiendo mucha agua desde el Estado Mérida. Bueno, muchas gracias, compañero Jorge Arreaza, Ministro del Poder Popular para las Comunas, bueno, y atendiendo allí, seguimos llamando desde aquí al gobernador, me dicen que está en Marina, bueno, está bien, punto a favor, me habían dicho que estaba en Miami, pero me dicen que no, que estuvo en Miami 15 días, pero regresó hace unos días atrás, el gobernador de Barinas estuvo en Miami, allá, yo no sé, haciendo qué, en Estados Unidos, para que el gobernador de Barinas necesita viajar a Estados Unidos, no lo sé, pero estuvo en Estados Unidos 15 días, y regresó hace unos días atrás, y me habían dicho, y no quería creer, que todavía estaba en Estados Unidos, pero me dicen que está en Barinas, llámalo a Riazza, a nombre mío, llámalo, y coordinen todo lo que haya que coordinar para apoyar al pueblo de Socopó, labor conjunta, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, y el poder popular, que es lo más importante, labor conjunta, más allá de las diferencias políticas, partidistas o ideológicas, labor conjunta para apoyar al pueblo de Socopó, bueno, a Riazza, me sigues informando, me mantienes informado en tiempo real de todo, ahora nos vamos directo a Caracas, allá está Carmen Meléndez, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, precisamente, ha estado atendiendo toda la situación que se presentó en el norte de Caracas, en el Junquito, adelante, alcaldesa de Caracas. Buenas tardes, mi comandante en jefe, aquí estamos, desplegados en Caracas, las fuertes lluvias desde las 6 y 30 de la mañana, pues han afectado en varias zonas de Caracas, pero está el equipo desplegado, las corporaciones del gobierno de Caracas, la corporación de la alcaldía de Caracas, hemos estado en en la quebrada Caravaggio, que es una de las más afectadas, desde hace varios días, nosotros habíamos desalojado a 45 familias, y esta quebrada, pues, ya colapsó en el día de hoy, pues gracias a Dios que habíamos sacado a las familias que las tenemos en refugio en estos momentos, pero que ya tenemos el proyecto con el estudio del suelo, de cuál es la solución en la quebrada Caravaggio, mi comandante, también estuvimos por el busquito atendiendo lo que iba bajando de los deslizamientos en la parroquia La Vega, en los canglijones, estuvimos allí, ya se escampó y estamos trabajando con las brigadas, limpiando todo lo que arrastró las quebradas, nosotros estamos activos, mi comandante, esta quebrada Caravaggio es la más afectada, y estamos atendiendo a nuestra gente, no hay víctimas que lamentar, pero sí familias afectadas con los enseres, con el agua que entró a los edificios, a los apartamentos, de algunas parroquias, pero estamos trabajando, mi comandante, activado, activado al 100% con todos los equipos, los organismos de seguridad ciudadana, atendiendo a nuestro pueblo, que está bien afectado por las inundaciones, pero ya ha bajado las aguas y nosotros nos mararemos, no vamos a bajar la guardia para solucionar todo lo que tenemos que solucionar, mi comandante, ya tengo un proyecto de allí, de la quebrada Caravaggio, que se lo voy a presentar ahora en la tarde con estudios de suelo y llevar la solución a este sector que es el más afectado de Caracas en este momento, mi comandante, Alcaldesa de Caracas, la espero para que veamos el proyecto, así es que se gobierna, exactamente como gobierna la Alcaldesa de Caracas, proyecto en mano, propuesta en mano, acción directa, atención, todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, todas las autoridades, ministros, ministras, y el Poder Popular tenemos que estar siempre pendientes, alertas, cuando cae un chaparrón de esto, hemos tenido una actividad intensa en este periodo de lluvias, bastante intensa, todos lo sabemos, bueno, y nosotros somos buenos para esto, para la batalla, para enfrentar las circunstancias, y este pueblo no está huérfano, este pueblo no está solo, este pueblo tiene quien lo quiera, este pueblo tiene quien lo proteja y quien lo apoye, gobierno bolivariano para rato, para apoyar y proteger al pueblo que necesita cuando lo necesita, es la verdad, bueno, y nos vamos a La Guaira, allá en La Guaira está este joven líder revolucionario, gobernador del pueblo de La Guaira, tomó la batuta del general García Carneiro y lo está haciendo muy bien, el gobernador José Alejandro Terán, gobernador Terán, ¿qué me cuenta? ¿Cómo está la situación en La Guaira? Saludos, presidente, un gran abrazo, muchas bendiciones para usted y todo el pueblo venezolano, aquí en La Guaira lamentablemente la lluvia generaron que se desbordaran el río de Puerto Maya y el río de Puerto Cruz, causando afectaciones a unas 127 viviendas específicamente, donde lamentablemente sus familias han perdido sus enseres, se han visto afectados en sus bienes de línea blanca y afortunadamente, dándole gracias a Dios siempre, no tenemos daños humanos que lamentar, está nuestra familia protegida, hay una cultura de prevención y la gente rápidamente supo desalojar las viviendas cuando venía la crecida del río y resguardó su vida, desde muy temprano en la madrugada a eso es un pueblo que le accedemos fundamentalmente vía marítima, con las lanchas hemos hecho todas las coordinaciones en unidad cívico militar policial con el comando de Guardacostas y hemos trasladado a todos nuestros equipos de protección civil, bomberos, seguridad, atención social operativo en atención con alimentación y votación de colores en todo lo que significa la atención necesaria en un momento tan difícil que demanda todo nuestro apoyo amoroso en ambos pueblos tanto en Puerto que es el límite que tenemos con el estado de Aragua en el oeste del estado así como el pueblo Puerto Cruz hemos estado desplegados durante todo el día también con maquinaria ya teníamos afortunadamente dos yumbos ubicados en Puerto Cruz porque venimos haciendo trabajo en el acueducto de Puerto Cruz que aspiramos tener 500 litros de agua por segundo para nuestro pueblo y esos yumbos están atendiendo la emergencia para poder así atender las obstrucciones que tenemos en la vialidad hay varios derrumbes en la vía que baja por la colonia Tobar el limón y en un esfuerzo conjunto entre la fuerza armada la alcaldía la gobernación el gobierno nacional venimos nosotros ya atendiendo el despeje de toda esta vialidad que se nos ha presentado pues en la vía desde la colonia Tobar hacia Puerto Cruz estamos allí presidente la señal telefónica es bastante compleja pero estamos con todos los equipos atendiendo con mucho amor como usted nos lo ha orientado con nuestro pueblo y para que restituirlos nuevamente en sus viviendas ya las aguas bajaron afortunadamente el peligro ha pasado en este momento y bueno y nos encontramos como usted nos lo orienta siempre con el pueblo con amor con esperanza con fe para que ellos puedan incluso estar en mejores condiciones en las que se encontraban antes que fuesen afectados por la presidia del río de Maya y de Puerto Cruz así es ya dejan ese es el espíritu esa es la actitud de la enfrentar las circunstancias adversas apoyar al pueblo tenderle una mano a la gente a tiempo rápido y luego recuperar sus condiciones de vida llegando incluso que sean mejores que las que tenían antes de la lluvia esa es la actitud esa es la filosofía eso es correcto ese es el espíritu que debe reinar que haramos mi saludo a la gente de Puerto Cruz de Puerto Maya de toda la Guaira bueno y siempre estamos mira con el ojo pelado mosca pues en la madrugada en la mañana en la tarde en la noche trabajando junto a nuestro pueblo siempre movilizados siempre mosca en la actitud correcta bueno para proteger abrazar y acompañar a nuestro pueblo en sus luchas diarias en su diario trajinar bueno ahora si le entramos al tema la Venezuela verde la Venezuela del campo hace dos años estábamos en plena pandemia era julio 2020 yo me acuerdo que desde junio estábamos haciendo los programas confinados porque estábamos en cuarentena total estábamos haciendo los programas confinados y estuvimos conversando largamente con el ministro coronel comandante Wilmar Castro Soteldo de Turén párroco de Turén de Villabruzual estuvimos conversando bastante la situación epidemiológica era dificilísima teníamos una situación difícil por la agresión imperialista pero nosotros no descansamos no nos quedamos en el ayayay no nos quejamos no nos quejamos ni nos quedamos en el ayayay sino lo que hacemos es bregar luchar luchar y yo le dije estuvimos estudiando las vértices de la gran misión agro Venezuela la gran misión productiva del campo que fundó y lanzó por primera vez nuestro comandante Hugo Chávez de manera genial con esa visión adelantada que él tenía y que en su lanzamiento tuvo un impacto organizador del campo venezolano nosotros tuvimos 120 años de un sistema enfermo de dependencia y rentismo petrolero 120 años de un sistema económico enfermo la primera aplicación de la gran misión agro Venezuela tuvo buenos resultados luego bueno en la batalla en la brega fue quedando relegada a la gran misión agro Venezuela hasta que hace dos años en medio de la pandemia pusimos el ojo sobre la gran misión sobre sus vértices la actualizamos la reconfiguramos la redefinimos y a los seis vértices iniciales los llevamos a nueve vértices estudiando cada tema al detalle del proceso socioproductivo en el campo en la tierra en la pachamama en la agricultura nos pusimos a estudiar buscamos a los especialistas hicimos un proceso de consulta nacional por videoconferencia consultamos a miles de campesinos campesinas productores productoras del campo emprendedores emprendedoras a miles los escuchamos sistematizamos todas las propuestas y surgió la nueva versión de las nueve vértices de la gran misión agro venezuela y hace dos años yo dije dijimos ha llegado la hora ha llegado el momento que estamos en pandemia que es eso para nosotros vamos a relanzar por todo lo alto la gran misión agro venezuela así se hizo y ha sido un éxito total victoria total de la gran misión agro venezuela dos años después y lo que falta porque lo que viene es mejor lo que viene va a ser mucho mejor aquí están las nueve vértices don castro sotelo de Villabruzual en Turén las nueve vértices el primero de todo la tierra y los espacios productivos el derecho a la tierra la democratización de la tierra se ha hecho bastante en eso se puede hacer mucho más en segundo lugar segundo vértice ministro Tareta Laisami también le gusta al ministro Tareta Laisami el campo la tierra le gusta trabajar con sus manos también segundo vértice las buenas prácticas agrícolas la ciencia la tecnología la mecanización y los implementos se está haciendo bastante también buenas sorpresas hay de la aplicación de nuevos conocimientos en las prácticas agrícolas para el mayor rendimiento de la tierra en tercer lugar los insumos biológicos y sintéticos hemos avanzado de la tierra al cielo pudiéramos decir con el catálogo de fertilizantes los Ferti creación de Pequibem y que vamos a ir llevando al mundo entero al mundo entero vamos a llevar las fórmulas venezolanas para producir más banano más cambur más plátano más café más maíz más arroz más cacao y mejor más y mejor la fórmula del catálogo de fertilizantes Ferti NK Ferti Grano Ferti Café Ferti NP Ferti Palma Ferti Uria Ferti Cacao Ferti Plátano Ferti Más Ferti N Plus no se pierde de vista para que ustedes vean lo que es trabajar con el método científico del socialismo bolivariano creado por nuestro comandante Chávez de una gran misión en este caso la gran misión agro Venezuela es un método científico de gobierno un nuevo método de gobierno de Venezuela para el mundo aquí está cuarta vértice semilla y genética soberana ay Dios mío ahí como vamos avanzando en lo concreto todo el mundo produciendo su semilla los centros de producción de semillas centrales la semilla venezolana la semilla agroecológica la semilla sana la semilla aquí producida ¿cuántos miles de millones de dólares gastaba el país y gastó durante años y años trayendo semilla transgénica semilla bueno envenenada semilla del exterior y ahora estamos mira desde los más pequeños producen sus semillas porque el método de producción de semillas se ha impuesto desde los más pequeños medianos grandes cada quien garantizando sus semillas esto es algo maravilloso y con todo el apoyo pues con todo el apoyo mira ahí el monitor con todo el apoyo la quinta quinta vértice organización de la base del poder popular ahí hay que avanzar mucho más siempre la organización de los frentes productivos de los frentes de campesinos la organización de los frentes de pescadores pescadoras de la agricultura agrourbana el poder popular yo le hago un llamado a todos nuestros compatriotas a movilizar y activar el poder popular en este caso con la gran misión agrovenezuela de manera permanente en sexto lugar los circuitos de financiamiento agoropetro también bueno ahí haciendo la nueva ingeniería financiera bancaria monetaria para que el dinero que necesite le llegue a tiempo al productor le llegue a tiempo para comprar los insumos le llegue a tiempo para movilizar la producción le llegue a tiempo en todos los sentidos todo el circuito de financiamiento agoropetro el petro está volando compadre el petro es de las criptomonedas más sólidas y estables del mundo entero si usted quiere invertir en un cripto para garantizar su dinero invierta en petro que es la moneda más estable de todo el sistema cripto mundial nuestra moneda el petro igualmente en séptimo lugar la producción procesamiento y distribución y abastecimiento bueno ahí vamos innovando para que lleguen todos los productos a las calles a los mercados a los abastos a los supermercados a las ferias del campo soberano para que haya abastecimiento buen abastecimiento calidad en el producto buen precio en el producto séptimo lugar séptimo lugar Tarek vamos avanzando compadre octavo lugar la investigación desarrollo e innovación bueno ahí vamos articulando todos los centros científicos de investigación tenemos trece líneas de investigación las mentes mejor formadas más preclaras y además a nivel internacional en la gira que hicimos articulamos con todos los centros científicos del mundo hoy estamos celebrando los dos meses de la gira que hicimos de acuerdo al ministro Alfred Nazaret vamos a picarle una torta ¿no? a los dos meses Alfred Nazaret quiere picar una torta por los dos meses del regreso de la gira y aquí estamos pues victoriosos de pie enteros y avanzando y en noveno lugar de los nueve vértices de la gran misión agrovenezuela que hace dos años de manera preclara relanzamos con amor en noveno lugar la defensa seguridad y paz integral yo quisiera que el ministro Wilmar Castro Sotelo a dos años de esta decisión acertada que tomamos de este paso correcto que tomamos me diga su balance y sobre todo la perspectiva el horizonte Castro Sotelo gracias compañero presidente de verdad que ha sido dos años hermosos de mucha creación y usted hace una síntesis de los nueve vértices de la gran misión que fue un debate bien hermoso que todo el equipo del gabinete económico y en las consultas que con nuestro pueblo hicimos pues parieron este método método científico guiado por el compañero presidente Hugo Chávez y cuando hablamos del primer vértice que fue uno de los vértices donde el tema puso énfasis y colocábamos tierra y espacios productivos es porque allí hemos avanzado en otro espacio distinto a la tierra para producir por ejemplo presidente lo que está pasando ahorita en el puerto del Guamacha que hay en Margarita que se están cultivando algas algas para el consumo humano para el consumo animal para el consumo de la salud para la producción de insumos para la salud y ya hay parcelamientos en lo que llaman superficie acuesa salina es decir agua de mar donde antes era un basurero basurero de desechos del puerto del Guamacha ahora allí hay más de 100 pescadores que tienen una hectárea de algas cotones sembrando en ese espacio y el programa cultivando patria te dice referencia yo quisiera ir para allá quiero ir para allá quiero ir pronto para allá a conocer esa experiencia bien hermoso y allí están todos los pescadores de la comunidad y ahora están industrializando elementos científicos eso y el otro sustrato es el sustrato gelatinoso que la gente cree que no se producía allí bueno todo el proceso de producción de semillas de papa que nosotros hemos hecho a nivel nacional más de 60 67 variedades de papas nacionales se están produciendo en sustrato gelatinoso un sustrato gelatinoso que se produce del almidón que se extrae de la yuca y de la papa y de un polvo que se saca de las conchas marinas se llama quito sano que también se produce en nuestras costas y bueno allí se logró hacer la mezcla perfecta para que este sustrato sirva para la clonación de semillas de hortaliza en la buena práctica agronómica bueno usted lo lanzó una vez allí de manera clandestina la asesoría que hemos estado recibiendo de algunos científicos investigadores gente con más experiencia tanto internacional como nacional y ya vamos a ver los números como para que las cosechadoras pasen por la parcela para ver los números que hemos que hemos obtenido con los rendimientos en esta superficie micro superficie pequeña y grande superficie compañero Tare pone un ejemplo de una finca de la gobernación ahí en Aragua que va a tener unos resultados extraordinarios de 3000 kilos de maíz que producía se estableció una meta de 10.000 kilos y pareciera que los números 10.000 kilos por hectárea de maíz y pareciera que va a pasar de los 12.000 para ponerle tecnología aplicada a la producción a la tierra y en el vértice 3 que yo también lo menciono allí con mucho énfasis bueno Tarek trae una muestra de lo que hemos venido haciendo en alianza con Pequibén y otras cosas que estuvimos conversando antes del programa que con toda seguridad le vamos a llevar adelante para producir mejores insumos para nuestro pueblo para nuestros campesinos en síntesis en síntesis presidente 22 millones 22 millones de toneladas de materia prima que requerimos para satisfacer la necesidad del país hasta la fecha llevamos 10 millones 137 mil 403 en estos primeros 6 meses de las cuales 7 millones 200 mil corresponden a producir el ritmo de cumplir un 80% de las necesidades Dios mediante Dios mediante yo quiero decirle esto mirándole a los ojos a ustedes que me ven y que me escuchan bien Venezuela tuvo 120 años un capitalismo enfermo un sistema económico enfermo de petrodólares de rentismo petrolero es la verdad que no permitió desarrollar las fuerzas productivas es como que uno no desarrollara las fuerzas de las manos de los brazos de las piernas no podíamos caminar con piernas propias no podíamos pensar con mente clara y propia no podíamos trabajar con las manos era un cuerpo como deforme la economía venezolana y ahora bueno producto de las sanciones de los ataques de las agresiones de la persecución contra el petróleo venezolano hemos ido encontrando el camino de la diversificación económica y antes nosotros importábamos el 90% de todo lo que se consumía en venezuela el 90% de los alimentos y hoy puedo decir año 2022 estamos produciendo más del 80% del alimento que va a tu casa a tu mesa a tu hogar es la realidad de la revolución de la gran misión agro venezuela del nuevo tiempo histórico Castro Soteldo en síntesis aterrizo aquí presidente para decirle que bueno que el resto de estas 10.137.000 de 10.137.000 toneladas 2.900.000 son de producción animal pecuaria y finalmente finalmente decirle que en los retos futuros que tenemos y en el marco de la investigación y la tecnología hemos lanzado como tres grandes líneas de acción la primera de ellas la producción de pequeña escala y alto rendimiento esa es la primera la segunda ir de la agricultura de los agrotóxicos a los bioinsumos a los insumos sanos esto que nos está trayendo TARET acá y lo que estamos haciendo nosotros en nuestra planta de biofertilizantes y biocontroladores y en tercer lugar lo que usted allí nos ilustraba cuando estábamos en la gira en el medio oriente que es el proceso de internacionalización de la agricultura y esto no es otra cosa que la procura de la inversión internacional la procura de la exportación como ya usted nos lo ha dicho en varias oportunidades y que ya hemos tenido visita de distintos países amigos para no solo producir aquí con nuestros productores porque hay la confusión y la creencia de la gente de creer que nosotros le vamos a regalar la tierra a los demás no lo que viene es inversión de fuera para producir con nuestros productores incrementar las capacidades productivas dejar una cuota importante para completar todo lo que nos falta para llegar a ese 100% y exportar exportar a unos mercados que ya están pidiendo nuestros productos que fueron probados y son productos de altísima calidad así que con esas tres grandes líneas estamos repensando y avanzando en el tema de la gran misión en esta nueva etapa y ya de verdad que hemos tenido unas semanas muy activas con acuerdos bilaterales con países hermanos visitas de inversionistas extranjeros que en el corto plazo vamos a estar aterrizando mucho de ellos muchas gracias visita a la orden para el micrófono en síntesis ahora cultivando patria cultivando patria fíjense ustedes que importante esta última que ha dicho nosotros tenemos un método tenemos un plan productivo con resultado con resultado tenemos una estrategia productiva para promover todo el proceso desde la siembra hasta el hogar tenemos un método científico del socialismo científico este es el verdadero socialismo científico método científico del socialismo bolivariano que es la gran misión agro-venezuela las nueve vértices nuestro método científico articulado articulado abarcador diversificador incluyente atrayente y avanzando creador y ahora como le he venido diciendo a los presidentes primeros ministros reyes de los países que hemos visitado venezuela tiene la oferta para venir la inversión extranjera internacional a producir alimentos y convertirse como nos vamos a convertir anótenlo sin seis y veinticuatro minutos de la tarde se lo estoy diciendo juradicto seis veinticuatro minutos de la tarde del diez de agosto del dos mil veintidós venezuela se va a transformar en una potencia productora y exportadora de alimentos ustedes lo verán y ya no estaremos dependiendo del petróleo ni de nada ni de nadie en este mundo produciremos nuestro alimento y como he orientado el nuevo esquema iremos a producir alimentos para el mundo en un esquema que tenemos organizado y ya le hemos ofertado a por lo menos una decena de países y de inversionistas por lo menos una decena y tanto va el agua al cántaro hasta que lo logra lo lograremos lo lograremos pido apoyo pido apoyo a todos los productores a todo el pueblo pido apoyo a los presidentes primeros ministros reyes amigos en el mundo pido apoyo para producir 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 bueno buenas noticias buenas noticias y mira nos vamos para Aragua yo iba para Aragua hoy pero el palo de agua y la atención al tema del palo de agua y el chaparrón que nos cayó impidió que en esta oportunidad llegara hasta allá hasta Pica Pica allá en Turmero saludo a todo el pueblo de Turmero allá está la gobernadora Karina Carpio mi abrazo y mi saludo al compañado de Joana Joana Sánchez alcaldesa de Marillo de José Concalves representante de la unidad productiva Pica Pica de Joliver Sánchez jefa de la UVC UUVC y de Tibisay León viceministra de producción agrícola allí están precisamente en esta unidad productiva que iba a visitar hoy y que quiero mostrar para que vean la maravilla que se está haciendo acá en el centro del país en el estado de Aragua la maravilla de la Venezuela verde la Venezuela productiva nueve vértices número maravilloso el número de Dios nueve vértices de la gran misión agrovenezuela victoriosos exitosos adelante gobernadora el estado de Aragua moralizado una vez más nos quedamos esperándolo no está en persona pero está en espíritu está en alma está en aliento y cada una de esas palabras que usted nos da cada día que nos moralizan y nos hacen enaltecer el alma y el espíritu presidente bueno aquí nos encontramos con la alcaldesa de este municipio Joana Sánchez Divisay León viceministra de agricultura el propietario de esta unidad productiva señor presidente José González y Yoliver Sánchez representante de la UH Bueno señor presidente antes de comenzar a hablarle tengo que hacer una acotación en algo muy importante cuando usted estaba diciendo de que Venezuela le iba le iba a dar de comer a otros a otras naciones efectivamente hace como cinco años yo tuve una palabra profética de alguien que es esa persona que conseguimos en el camino y me dijo una oportunidad que ni remotamente nosotros estamos pasando por lo que pasamos que Venezuela le iba a dar de comer a otras naciones bueno este es el momento señor presidente ratificado con sus palabras y que bueno muchos no apostaron por esta nación pero aquí está nuestro querido amigo el jefe el dueño de esta unidad productiva José González quien con su familia una unidad productiva familiar pica pica en municipio Marinho Santiago aquí en Santiago Marinho en La Julia que bueno tenemos 20 hectáreas de siembra entre el cebollín plátano el cilantro y bueno también tenemos tilapias y tenemos un riego por inundación algo muy interesante señor presidente y lo más bonito de todo esto que a pesar de lo que pasamos esta mañana en la noche de ayer por el tema de las lluvias aquí estamos moralizados aquí seguimos trabajando y aquellos que no apostaron por nuestra nación bueno aquí hay un ejemplo de lo que si creemos de lo que si apostamos se pueden ver en las imágenes todo lo que aquí hay aquí hay es una aragua que reverdece es una aragua potencia y una aragua que está determinada porque es una zona altamente productiva las tierras de aragua son altamente productivas señor presidente así podemos ver también en otros territorios en otros municipios del estado como nosotros podemos dar esa producción abastecernos abaratar los costos y bueno darnos comida nosotros mismos señor presidente esa es la idea y también abastecer a otros a otros estados aledaños al estado aragua aquí nos encontramos le voy a dar la palabra a nuestra ministra a la viceministra Tibisay León señor presidente también que tiene palabras bien importantes y bien interesantes para este programa buenas tardes comandante le informo que de las tres líneas que le hablaba el comandante Castro Soteldo aquí las estamos evidenciando no es teoría es práctica en el caso de esta unidad productiva nos podemos nos damos cuenta que tenemos cebollín cilantro y que tenemos plátano que es de las tres líneas que hablaba el comandante Castro que podemos sembrar con menos extensión y mayor rendimiento aquí lo estamos viviendo de hecho en el estado aragua no podíamos imaginarnos que se podía sembrar cebollín y cilantro porque siempre decíamos que era en las zonas andinas y fíjese en esta unidad de producción también vemos en el caso del plátano que siempre pensábamos que era el estado zulia fíjese que en el estado aragua lo estamos haciendo entonces estamos de las tres líneas que le habló el comandante castro estamos viendo esta menos hectárea mayor rendimiento menos uso de agroquímico mayor uso de biológico pero quiero que sea José como dice usted mismo presidente hablaíto que sea él el que le cuente qué está haciendo él bueno buenas tardes presidente aquí nos encontramos en la unidad productiva pica pica del municipio marinho del estado aragua aquí estamos presidente apostamos a una Venezuela donde si se puede y aquí lo demostramos con esta siembra de cebollín plátano cilantro tenemos también tilapia presidente tenemos aproximadamente en producción 12 hectáreas de plátano presidente contamos con 7 hectáreas aproximadamente de cebollín como usted muy bien puede ver presidente también contamos con cilantro presidente para nuestro pueblo para que todo llegue a buen precio a nuestro pueblo si se puede aposté a mi país no me fui presidente me quedé aquí porque creo en Venezuela creo que si se puede presidente si estoy de acuerdo con Calve hay que creer en Venezuela ahí está hay que creer en esa tierra en la Venezuela en la Venezuela profunda en la Venezuela buena en la Venezuela bendecida nuestra patria bendita y bendecida con Calve hay que creer sembrar producir de verdad es impresionante lo que tú has logrado ahí con Calve produce todo el año los 365 días del año y como Calve hay miles de productores y productoras de Venezuela que aman su actividad aman estar de las 4 de la mañana sembrando ordeñando trabajando alimentando los animalitos de sol a sol yo diría antes que salga el sol y a veces terminan la jornada después de que se va el sol de sol a sol creo que tenía una canción los hermanos primero de sol a sol en tu época Gracie tus héroes y los héroes de escalona son de la misma generación de sol a sol como que decía escalona la canción escalona un micrófono para escalona vale un micrófono pásale ahí como es de sol a sol mira marques grábalo ahí para el tiktok de sol a sol como es la canción para ver escalona hacia con los brazos los primeras tu que edad tenías que edad tenías tu que edad tenías 8 años como 6 años 6 años y eras admirador de los primeras de cervando y florentino claro son buenos amigos ah bueno entonces como que canta esa canción de sol a sol te tengo presente ajá de sol a sol te tengo presente gran misión agro venezuela de sol a sol te tengo presente silita en mi corazón y en mi mente aquí tengo el compositor Tarek de sol a sol Gonzalve de verdad cuéntame esa experiencia de sol a sol adelante presidente Gonzalve si presidente desde muy tempranas horas estamos acá produciendo trabajando en el campo de sol a sol como usted muy bien lo dice presidente vamos adelante aquí hasta altas horas de la noche que salimos acá no tenemos horario fijo presidente entramos a tempranas horas y no sabemos a qué hora salimos del campo pero así es el campo y me siento orgulloso de trabajarlo presidente producir para mi comunidad presidente te felicito pido las bendiciones para esta tierra bendita del agua la venezuela verde Castro Sotelo la venezuela verde verdita saludo verde y bendita la venezuela verde y bendita gran misión agro venezuela la venezuela verde y bendita ahí pues te lo dejo ahí te felicito carina sigue adelante joana mi saludo tibisay bueno a todo el equipo gonzalve pronto voy para allá oír palo de agua el chaparrón no los impidió tuve que meterme en mi centro de combate para bueno estar pendiente de cada estado y no dejé de hacer este acto productivo porque es muy importante que se vea la venezuela de verdad que se vea la venezuela verde la venezuela productiva la venezuela que cree que ama que produce que se vea los felicito pues que dios me los bendiga saludos aragua que viva la venezuela verde la venezuela bendita gracias y nos vamos directo a la parroquia Alto Barinas allá en Barinas bueno el gobernador Garrido apareció está reunido en este momento con el ministro Jorge Arriaza todo el apoyo ya conversó con el ministro Jorge Márquez que está aquí presente todo el apoyo para Socopó bueno así debe ser la coordinación permanente permanente por la calle del medio a Arriaza todo el apoyo al pueblo de Socopó y bueno coordinación estrecha con el gobernador y con la alcaldía bueno nos vamos directo a Alto Barinas para mostrar algo maravilloso la reinauguración del centro de atención para agroproductores de Barinas allá está el presidente de Pequibén Pedro Tellechea Pedro Tellechea joven líder militar revolucionario allá está con Marinava directora comercial de Pequibén con Asdrúbal Barrios vocero del consejo comunal mi vieja punta gorda con todo el equipo vamos a reinaugurar este centro y vamos a mostrar todos los productos Tellechea todos los productos del catálogo de fertilizantes fértil la solución para el agro adelante Barinas Buenas tardes mi comandante en jefe nos encontramos en Barinas en la cuna de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez frías hoy vamos a dar bueno con este rompimiento de cinta acompañándome todas las autoridades civiles y militares del estado nos sentimos muy orgullosos porque hoy estamos inaugurando el primer centro de atención al productor mi comandante me permito mostrarle un poco la variedad de productos que vamos a a poder comercializar directamente a los productores esto están certificados y verificados por el INSAI esto es importante porque el productor tiene la confianza que el producto que va a recibir es un producto certificado aquí tenemos biocida verdicida y tenemos todas las herramientas que requiere todos los productores tanto pequeño mediano y grandes productores vamos para la línea fértil mi comandante como usted bien lo acaba de nombrar una de las líneas que hemos venido desarrollando una vez que hemos verificado y hemos hecho el estudio de suelo de cada uno de los estados eso nos dio como resultado una cantidad de tenemos 14 fórmulas una fórmula específica para el grano tenemos una para el café una para el plátano una para cosechero tenemos para el cacao esto nos da un resultado espectacular hoy podemos decir que el café el ganador del café recientemente en el concurso del café fue gracias a esta línea de producción que tenemos en estos momentos mi comandante es también importante conocer que desde este centro de atención vamos a atender no nada más a Varina vamos a atender a Táchira vamos a atender a Mérida vamos a atender a Pure a Portuguesa y por supuesto a Varina directamente vamos a atender desde Varina 15 mil productores independientes vamos a atender a 12 asociaciones de ganadera y también agropecuaria vamos a atender a 184 comuneros estamos en un proceso de desarrollo de sacos de 1 kilo de 5 kilos de 25 y el actual de nosotros que es de 50 kilos esto con que finalidad para poder atender al pequeño al mediano y al productor de mayor escala mi comandante le voy a presentar a uno de los comuneros que lamentablemente como usted ya sabe nuestro ministro Arriaza está atendiendo una de las emergencias por instrucciones suyas pero aquí tenemos el respaldo de todos los comuneros y comuneras vamos a darle la palabra a uno de los hermanos que se llama el señor Barrios representando a todos los comuneros gracias presidente en nombre de los consejos comunales del estado Barinas las comunas le damos las gracias por esta iniciativa que hoy la estamos haciendo hecho realidad una anécdota bueno que nosotros para poder producir no hacía falta estos insumos hoy en día gracias a su gestión de trabajo vamos a contar con estos insumos para nosotros producir pequeños productores que se le hacía difícil porque los compañeros los terratenientes se llevaban secuestraban las mercancías gracias a su gestión nosotros hoy podemos decir que estamos venciendo y vamos a vencer gracias señor presidente por todo este apoyo que nos está brindando a los comuneros del poder popular también le damos la gracia a nuestro ministro Jorge Arriaza que día a día está en la batalla permanente él está en otra tarea y nosotros estamos aquí cumpliendo otras instrucciones pero nosotros aquí venceremos todos unidos mi comandante es importante también tenemos el nuevo esquema de distribución tenemos una empresa que se llama Logística Pequibén que vamos a poder distribuir a nivel nacional por supuesto este es nuestro primer centro de atención estamos por inaugurar también en Cogede y en Lara que es la próxima victoria que es el acercamiento que tiene Pequibén directamente a los productores mi comandante no sé si tiene alguna consulta bueno me comandante de verdad que nos sentimos pero además aquí tenemos en el SEC al ministro Tarek y tenemos todos los productos precisamente que de manera maravillosa ha planificado y está produciendo Pequibén Venezuela se está recuperando integralmente hay quienes quieren empezar una campaña sucia para dañar las empresas del Estado para dañar las empresas de servicios públicos una campaña sucia para atacar a los trabajadores para decir que en Venezuela nada sirve allá ellos que se queden atrás pasemos la página Venezuela tiene que seguir es para adelante trabajando cosechando victoria cosechando avance y bueno que bueno que decir que bueno decir que Pequibén industria socialista venezolana lo que está es para adelante pues lo que está es avanzando creando productos para quien para ti compatriota productor del campo creando productos mira vamos a estar podemos ir conversadito explicándole miren todos los productos que se han ido creando se han creado fórmulas especiales para cada tierra para cada cultivo Tarek por favor buenas tardes presidente en efecto son 14 fórmulas que hemos creado a partir del 2020 con el relanzamiento de la gran misión agro Venezuela el tercer vértice usted lo mencionaba ahorita el vértice de los agro insumos y los insumos sintéticos en este caso son insumos fertilizantes vamos a hablarle al pueblo son fertilizantes fertilizantes correcto y son fertilizantes se han creado 14 fórmulas diferentes de fertilizantes yo estoy traduciendo lo que diga Tarek 14 de fórmulas que le dan un rendimiento específico depende o sea que permiten producir más a la tierra exacto sigue y además permite revitalizar la tierra fortalece los nutrientes de la tierra los nutrientes con estas fórmulas presidente los rendimientos la producción por hectárea en todos los rubros se ha incrementado se incrementa correcto en todos los rubros esto es una combinación de la ciencia el equipo del ministerio de agricultura Wilmar Castro Sotero los equipos nuestros de Pequibén al frente está el compañero Techea hemos venido diseñando esta fórmula Ferti porque además presidente ha habido una cultura en el pasado de uso masivo y además ineficiente de derroche de los fertilizantes sobre todo de la URIA y del NPK a partir de eso hemos empezado con los nuevos métodos y las buenas prácticas para la agricultura crear estas fórmulas además en un momento super especial 2020 donde más recrudecieron las sanciones contra Pequibén donde más la persecución criminal contra Pequibén contra Venezuela contra PDVSA que nos prohibieron eso hay que decirlo al país a los productores nos prohibieron traer los catalizadores para la producción de la URIA y fueron nuestros científicos nuestros técnicos quienes logramos sustituir insumos y componentes y logramos echar a andar y hoy presidente le puedo decir tenemos el abastecimiento pleno absolutamente total para toda la agricultura para todos los campos venezolanos buenas noticias para Venezuela en positivo en avance en adelanto en crecimiento Venezuela crece Venezuela se expande y con la ciencia y la tecnología avanzamos como nunca antes Tarek que más me ibas a decir ah no presidente que además en URIA por ejemplo ya tenemos no solamente pleno abastecimiento sino ya también tenemos capacidad para la exportación de la URIA estamos listos para exportar en esta crisis que ha habido en la crisis mundial producto del conflicto armado en Ucrania aquel que necesita URIA en el mundo Venezuela está listo y lo que vamos es creciendo en producción de URIA el que necesite fertilizante Venezuela está listo para exportarlo se lo ponemos en el puerto pida por esa boquita que Venezuela está listo para vender su fertilizante Venezuela lo que va es creciendo Venezuela lo que va es para adelante compadre árdale a quien le arda bueno coronel Tellechea adelante coronel como le manifestaba vamos a seguir creciendo desde Pequibén le puedo decir que nuestra clase trabajadora está comprometida con la revolución está comprometida con usted mi comandante para seguir haciendo los mantenimientos para seguir demostrando lo que vamos a seguir produciendo vamos a seguir avanzando y venciendo si se nos presentan mil limitaciones nosotros vamos a tener diez mil soluciones para darle una respuesta a todo el pueblo venezolano y a usted mi comandante cuente con Pequibén desde Pequibén seguimos produciendo y desde la harina podemos decir seguimos venciendo mi comandante muchísimas gracias quedaron emocionados con el coronel Teyechea bueno coronel presidente de Pequibén siguen adelante con todo su equipo y ustedes directamente así deben ser los líderes Teyechea así deben ser los líderes precisamente estar pendiente de todos los detalles encima de la tarea encima del terreno llevando adelante todo son las seis y cincuenta de esta tarde bueno estuvimos la primera etapa del programa en el tema del chaparrón del palo de agua y atendiendo el Táchira Petare Barinas Aragua la Gran Caracas entre otros lugares del país que tuvieron afectaciones ahí tuvimos más de media hora y de aquí nos hemos metido duro con todo el tema productivo ahora de Barinas de la parroquia Alto Barinas allá con el coronel Teyechea nos vamos directamente al estado Monadas allá está el gobernador Ernesto Luna recuerdo que las últimas jornadas Ernesto que hemos tenido siempre te damos el pase de noche ¿vale? ¿ah? aunque seguro tienen imágenes diurnas Ernesto el hombre de la barba poblada de la barba densa así es Ernesto Luna joven líder del oriente del país joven gobernador allá está la soya miren estas extensiones maravillosas sembradas de soya vamos a ver los resultados de esta agropecuaria Aurobrancu ¿ah? esta es una inversión brasilera ese compañero brasileño que tiene 20 brasileira que tiene 20 años en Venezuela allá está Rubén Granado representante de la agropecuaria también está Daniel Monteverde alcalde del municipio sedeño a todo ese equipo mis saludos a pesar de que llegó la noche estamos iluminados de fe y alegría en la tierra de Monaga adelante querido gobernador Ernesto Luna bueno muy buenas noches mi querido presidente un gran abrazo desde el sol y sol desde el sol de allá de nuestro hermano Escalona nos venimos para acá para la tierra oriental con la lluvia bendita que está cayendo sobre este territorio para seguir nutriendo en este caso estos cultivos importantes que estamos desarrollando en el estado de Monaga como muy bien usted lo explicaba querido presidente nos encontramos el agropecuario agrobranco como parte del proceso de encadenamiento productivo y por supuesto del apoyo que está brindando nuestro gobierno bolivariano nuestro gobierno revolucionario con los distintos sectores económicos de la vida económica de nuestro estado de Monaga y del país aquí nos encontramos y usted está presenciando a través de las imágenes de apoyo más de 25 mil hectáreas del cultivo de soya esto es un cultivo altamente estratégico para el proceso de la agroindustria de nuestro país nosotros como parte de las orientaciones que usted así nos ha ordenado nos ha indicado de que nos convirtamos y convirtamos a Monagas en el epicentro de la producción de soya de Venezuela esa es la tarea que aquí hemos venido implementando con el apoyo por supuesto de todos los sectores de la vida económica con los productores pequeños productores campesinos y grandes productores aquí está con nosotros el compañero Rubén Rubén es el técnico el ingeniero agrónomo técnico de esta importante unidad de producción que un poco nos va a explicar presidente cuál ha sido el proceso de cultivo cuáles han sido los niveles de rendimiento dato importante presidente el año pasado tuvimos rendimiento por encima de los 2.800 kilos por hectárea y gracias a esta semilla que usted está viendo y está presenciando y con este hermoso cultivo que tenemos aquí de esta soya estamos proyectando a tener aproximadamente unos 4.000 kilos por hectárea en este ciclo productivo de un rubro tan estratégico como es el rubro de la soya pero vamos a dejar a nuestro hermano Rubén que nos explique un poco cuál ha sido el proceso y por supuesto cómo se han vinculado los compañeros de esta importante unidad de producción a este cultivo que por supuesto busca dinamizar a la paráutica productiva del estado de Monaga adelante Rubén saludo presidente saludo a todo el equipo que lo acompaña desde acá desde Monaga le enviamos un caluroso saludo me tocó a mí en este caso hablar por Agropecuario Aurobranco detrás de de este emprendimiento que se inició en el año 2004 con el objetivo de impulsar el desarrollo del cultivo de la soya acá en el país el presidente de la empresa en su caminar inicial acá en el en el oriente del país vio la potencialidad que había de sembrar soya acá en Venezuela nosotros damos testimonio de lo que se está haciendo acá en el oriente con este rubro tan importante con un rubro bandera para lo que es la industria agua como mencionaba el compañero gobernador damos fe y testimonio de que si es posible producir acá en el país soya de clase mundial nosotros ya tenemos más de 10 años trabajando haciendo impulso de este cultivo haciendo manejo agronómico de primera aplicando tecnología y los conocimientos que trajeron los compañeros brasileños incluso el capital humano venezolano que tenemos acá que es de primera también comprometido con el aparato productivo comprometido con la visión de producción hemos logrado llevar este proyecto adelante y avanzando año con año desde el año 2014 para acá hemos tenido un crecimiento exponencial en lo que es en el impulso de la soya partiendo principalmente de la gran limitante que representaba este cultivo acá en el país que no hay producción de semillas como tal de envergadura que represente que vaya a un proyecto de avance y nosotros acá con error hemos ido avanzando y hemos logrado obtener materiales que se adaptan a la rendimiento y a otras latitudes del país también dando rendimientos óptimos con un manejo de primera y de primer mundo bueno presidente escuchando un poco la intervención de nuestro amigo ingeniero agrónomo Rubén que bueno explicaba todas las técnicas desde el punto de vista del manejo agronómico que se vienen vinculando a este importante cultivo también está con nosotros nuestro alcalde del municipio sedeño aquí estamos en la parroquia Areo específicamente en el sector Tarragona un sector con una dinámica productiva importante de los pequeños y medianos productores en esta importante zona entonces vamos a darle el derecho de palabra a nuestro hermano Daniel para que un poco también pueda explicar toda la vinculación que hemos tenido en función de dinamizar toda la política en el área productiva en el municipio sedeño adelante Daniel si saludo presidente desde aquí desde el municipio sedeño desde la parroquia Areo un saludo afectuoso un saludo bolivariano y chavista profundamente revolucionario de parte pues de todo este pueblo hermoso de sedeño quien hoy conjuntamente con nuestro gobernador bolivariano Ernesto Luna en una alianza estratégica pues con nuestra con nuestra empresa privada Oro Branco hemos ido gobernador presidente en este caso desarrollando ya lo explicaba Rubén lo decía nuestro gobernador el alto potencial que tienen estas tierras estas hermosas tierras de sedeño para que Monaga sea en un futuro no muy lejano una un estado potencial un estado digamos productor de la semilla de soya ya lo decía nuestro nuestro gobernador un esfuerzo porque usted hace gobernador presidente nosotros estamos prestos y dispuestos a seguir de la mano con usted desarrollando este cultivo obviamente siendo siendo el ancla siendo la la empresa privada en este caso para potenciar este rubro para que más nunca nuestro país vuelva a ser y vuelva a depender de esta de este importante rubro para la agroindustria del país presidente presidente datos importantes nos encontramos en la mesa de Guanipa sobre este hermosísimo suelo monaguense se yace bajo este suelo la potencia en este caso hídrica la mayor reserva hídrica subterránea de latinoamérica eso es un elemento importante a destacar por ello contamos aproximadamente con más de trescientas cincuenta mil hectáreas óptimas mecanizables con potencialidad para el desarrollo de los cultivos tan estratégicos como lo es la soya y el maíz eso es un dato importante que tenemos que en este caso presidente resaltar de igual manera importante mencionar lo que hablaba un poco el técnico el tema de las técnicas agronómicas el trabajo de semilla de ciencia de tecnología que estamos aplicando en este caso a este importante cultivo que se convierte en un elemento estratégico para la agroindustria de nuestro país por ejemplo datos que el año el cultivo pasado tuvimos por encima aproximadamente dos mil ochocientos casi tres mil kilos por hectárea vamos a tener hoy de acuerdo a los hermosísimos cultivos que aquí estamos presenciando presidente usted por la hora de la noche no lo ve pero hoy está presenciándolo a través de las imágenes de apoyo lo invitamos para que pueda venir al estado de Monaga a esta unidad de producción y pueda presenciar usted mismo el altísimo potencial con que cuentan las tierras monaguenses y para desarrollar este importante cultivo Monagas no solamente es presidente como usted muy bien lo sabe un productor de petróleo con la presencia de nuestro hermano Tare Leisami que lo acompaña en el CEP sino también Monagas es también hoy el mayor productor de soya de Venezuela usted nos dio la tarea de que enarboráramos la bandera de seguir dinamizando la política de la industrialización de la política agraria dinamizar el aparato productivo de nuestro estado de Monagas y en ello nos estamos enfocando presidente en ello estamos trabajando todos los días como usted muy bien lo decía después de la tempestad viene la calma como lo dice un pasaje bíblico y viene la calma y vendrán tiempos mejores en este caso para Venezuela y esos tiempos mejores presidente vendrán con el esfuerzo con trabajo con dedicación y sobre todo con compromiso como usted lo ha venido asumiendo y como usted nos lo ha venido indicando a nosotros presidente así que bueno adelante un gran abrazo en nombre del pueblo valiente y heroico del estado de Monagas y esperamos recibirlo por aquí con los brazos abiertos en una visita que nos pueda estar usted haciendo presidente gran abrazo vendrán tiempos mejores dice la biblia y yo digo están llegando los tiempos mejores están llegando tiempos bendecidos por la mano de Dios y de la mano del pueblo del que produce la tierra del que siembra tenemos nuevas metas Ernesto Luna 100.000 hectáreas más de soya en Monagas 100.000 hectáreas más de soya en Anzuategui y 50.000 hectáreas más de soya en Bolívar 250.000 hectáreas más es la meta inmediata paso a futuro para que los tiempos mejores se aceleren y lleguen bendecidos para nuestra patria amada estamos viendo el tiempo de nacimiento de una nueva época una nueva época de transición hacia un futuro mejor de transición hacia el socialismo nuestro socialismo el tiempo de la justicia de la igualdad de la solidaridad de la felicidad compartida ese es el tiempo que estamos viendo nacer nosotros nos ha tocado a nuestra generación ver con estos ojos palpar el nacimiento de una nueva economía productiva pujante con motores propios diversificada que satisfaga las necesidades del pueblo de Venezuela y que se convierta en una potencia exportadora de bienes productos servicios y generadora de riqueza riqueza esa riqueza que nos negaron atacando la industria petrolera que nos negaron con 500 medidas de sanciones criminales esa riqueza que vamos a producir nosotros que estamos produciendo esa es la verdad Ernesto a Monagas le digo bueno siguen adelante muchachos siguen adelante Daniel siguen adelante Rubén siguen adelante muy tu obrigado hasta victoria siempre a victoria nos pertenece venceremos bueno muchas gracias buena jornada vale me gusta esta jornada porque vemos el nacimiento de la Venezuela productiva diversificada ahí vamos paso a paso luchando con la gran misión agro Venezuela sus nuevos vértices yo llamo al estudio vamos a publicar hoy otra vez en mis redes sociales los estudios los trabajos que se han hecho y el modelo de las nueve vértices para que usted los vea los repase los estudie los reflexione los interiorice para que se incorporen en el campo para que se incorporen en toda Venezuela ¿qué más puedo hacer yo por Venezuela? preguntémonos ¿en qué más puedo aportar a Venezuela? ¿cómo le puedo dar a Venezuela mi amor? ¿cómo puedo contribuir con la prosperidad con el crecimiento con la estabilidad con el bienestar de Venezuela? que cada quien se pregunte eso ¿cómo puedo hacer para contribuir con el bienestar y la felicidad de los venezolanos y las venezolanas de mi familia de mi comunidad y de la patria toda que nos pertenece? ¿cómo lo puedo hacer? ¿de qué manera? cada quien que se toque el corazón y cada quien que le dé su respuesta Venezuela necesita trabajo inteligencia unión paz y el avance colectivo que solo garantizamos con las bendiciones de Dios los que amamos a nuestra patria buena jornada gran misión agro Venezuela lo que va es para adelante compadre y para adelante es para allá buenas noches a toda Venezuela 7 y 5 en punto de la tarde del 10 de agosto nos vemos en la próxima hasta la victoria siempre 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 venceremos gracias bien y así culmina esta jornada del miércoles productivo con la actividad presidencial y en el marco de este miércoles productivo el jefe de estado en primer término ofreció un balance sobre la situación de las lluvias caídas durante esta jornada las autoridades del gobierno bolivariano asumieron la situación de control en las diferentes comunidades que se vieron o que se han visto afectadas tanto en Caracas como en las regiones por la situación de las lluvias por último el jefe de estado y en el marco del miércoles productivo ofreció y habló sobre los nueve vértices de la gran misión agrovenezuela invitando a la población venezolana a confiar en el trabajo y en la política que en materia de agricultura se ejecuta por parte de nuestro gobierno nosotros vamos a invitarlos a continuar con la programación de esta señal venezolana de televisión muy buenas noches vamos a ver